La Mente Mágica Hace Fluir Riquezas Hace una larga conversación con un hombre muy exitoso e inmensamente rico llamado Peter L. Él me contó que el secreto de su salud, su riqueza y sus sobresalientes logros estuvo en el desarrollo de lo que él llamó la Mente Quieta, entre comillas. Él sacó una tarjeta de su bolsillo en la cual estaban escritas las siguientes verdades. El hombre superior está siempre quieto y en calma. Confucio En quietud y en la confianza estará tu fuerza. Isaías 30, 15 Aquel que se tarda en enojarse es mejor que el poderoso, y aquel que domina su espíritu es mejor que ese que conquista una ciudad. Proverbios 16, 32 El Señor tu Dios te bendecirá en todos sus progresos y en todos los trabajos de tus manos, por lo tanto, tú de seguro te regocijarás. Deuteronomio 16, 15 Excepto que el Señor construya la casa, laboran en vano aquellos que la construyen. Salmo 127, 13 Todas esas frases indican que vuestra fuerza, éxito, poder y riquezas vienen de la serenidad, de la paz interna, de la quietud y de la confianza en las leyes de la vida, y de la respuesta de vuestra mente subconsciente. Dr. Joseph Murphy, Think Yourself Rich El Dr. Murphy escribe que este hombre afirmó su mente en esas verdades, ya que ellas representan las verdades eternas de Dios y de la ley de Dios. Al tiempo que él meditaba en esas verdades, regular, sistemática y repetidamente, él estaba activando el talento del poder dentro de sus profundidades subliminales. Entre paréntesis, el alma, obligándolo a moverse hacia adelante y hacia arriba, hacia un nivel siempre creciente de éxito y riquezas. Todos tenemos ese latente poder dentro de nosotros, y esas leyes de Dios son leyes universales que todos podemos usar. En la mente quieta, el estado mental de «Aquiétate y conoce» que activa el poder de esas palabras a través de nosotros. El Dr. Frank Richelieu, en su libro «The Art of Being Yourself», el arte de ser usted mismo, escribe, Cuando tú reclamas tu bien, tú olvidas tus errores. Cuando tú reclamas tu bien, tú olvidas las heridas y los dolores que tú hayas recibido. Tú te olvidas las desilusiones que hayas experimentado. ¿Por qué? Porque tú no puedes realmente reclamar tu bien en este nuevo día y al mismo tiempo estar lleno de recuerdos del pasado. Tú no puedes mirar en dos direcciones al mismo tiempo. Tú pones en este nuevo día solamente aquellas cosas que van a ser valiosas para ti en este nuevo comienzo. Nuestra mente puede hacer magia en nuestras vidas si solo hacemos el tiempo para realmente llegar a ser conscientes de todo lo que ya sabemos, todo lo que ya concebimos para nosotros y todo lo que esperamos en las profundidades de nuestra mente. Nadie puede perturbar nuestra mente sino nosotros mismos. Son los pensamientos de naturaleza negativa que albergamos, que construyen en nuestra mente sentimientos de desesperación y desesperanza. Son los pensamientos que albergamos los que sacan de la fuerza de nuestra alma la fe y la persistencia para lograr aquello que podemos concebir como verdad para nosotros mismos. Nosotros podemos tener los pensamientos que disuelven de nuestra mente cada recuerdo negativo que está contenido en las profundidades de nuestra mente. Pero debemos elegir hacer eso y elegir hacerlo así todos los días. Piense en estas palabras y luego expándalas en su mente para hacerlas algo personal para usted mismo. Yo no tengo miedo a las limitaciones porque ellas no pueden ser nada más que un pensamiento. Ya que yo tengo control de lo que pienso, yo no puedo estar atado a ningún pensamiento. La inteligencia dentro de mí, la cual elige la idea que llega a mi conciencia, es el mismo poder de la inteligencia que la libera como una demostración completa en mi vida. El espíritu de la vida misma expresa abundancia a través de mí en todo momento. Y así sea. Mantenga la fe. Reverendo Henry V.